Luego de más de una década, la Casa de Velas Teatro arriba a otro aniversario con numerosas presentaciones. Ha sido este un lugar donde la creación y el intercambio con los públicos es fundamental. Estuvo cumpliendo 15 años de fundada, fundada por Ricardo Muñoz Caravaca, con un equipo de creadores fundamentales para el teatro en su momento, Cienfueguero y La Nación. Y fue un espacio que ha tenido un rol fundamental, por supuesto, para la vida de Velas Teatro, porque Velas Teatro se radica acá, en este espacio. Y este, digamos, es su guarida, es su bastión, es su punto de apoyo, es aquí donde creamos. Sin telones ni calles que separen a los actores de los asistentes, esta sala permite la interacción directa y cercana, y se ha convertido en un templo de las artes en el territorio. Un espacio que forma parte de la vida cultural, y que en numerosas ocasiones acoge como su sede a otros eventos de las artes escénicas. Actualmente, para las celebraciones, Velas Teatro presenta su más reciente estreno, titulado Un Dios Salvaje. Alienar, más en riquez, Notisur.